Muy bien, señor espectacular. Juan Braseli lo tiene preparado. Mira, mira, mira. A ver, a ver, a ver. Y bueno, hagámoslo ahora a la semana, che. Por favor. Cascadita linda. Ay, qué buzoncillo, querido. Y así arranca. Sí. A ver, no más arranca, sí. 11 y 33 en punto y comienza. Sí, sigue, sigue, sigue. En Cocineros Argentinos, la espectacular semana de chocolate con el maestro, don Jorge Avellaneda. Está sorprendido, Jorge. Que ya empieza, eh. Sí. Hoy el día transformado en una especie de escultor, un artista plástico, pero de chocolate. Sí, para que todo drama de casa se anime, la verdad que es muy, muy, pero muy fácil. Y lo usamos de casa también. Y también. Lo usamos mucho, sí. Hay varios, sí, sí, sí. A ver. Entonces, acá, como pueden observar, tenemos una estructura que está adelantada. Vamos a mostrar todo, todo para que no nos pegamos de ningún paso. Empieza a llegar el chocolate. Empieza a llegar el chocolate. Primera pregunta, ¿qué chocolate usás para poder hacer este tipo de moldeados? Vamos a usar un chocolate baño que estamos usando, ¿por qué? Esos baños prácticos. Prácticos. Muy bien, muy bien. Prácticos, ¿por qué? Por el, digamos, por el tamaño de la estructura, que tiene que soportar peso, tienen que soportar distintas técnicas, que es lo que vamos a ver acá. Y no tenés que depender del templado del chocolate, que ya lo vimos hace un par de días. Seguro. Es una practicidad para poder hacer esas maravillosas escuelas. Es que si no se te viene abajo, contante manteca de cacao, ¿no? Contante manteca de cacao, ¿no? Necesito una casa, ¿no? ¿Puede ser una casita? Sí. Lo que vos quieras, se puede hacer cualquier cosa. Con dos ambientes. Con dos ambientes. Con dos ambientes, con un colchito, sí. Entre piso. Entre piso, sí. Con una guardiña. Bueno, comience, don Jorge. Bueno, vamos a comenzar, para que la gente, para que el ama de casa principalmente vaya viendo cuáles son los utensilios que vamos a tener en este, en el día de hoy. Fíjense, acá tenemos... ¿Es que es goma eva? Goma eva. Goma eva. Goma eva. Sí, goma eva. ¿Por qué? Porque ustedes, fíjense acá en esta técnica, que le damos un poco de movimiento, entonces lo que tenemos que hacer es directamente hacer un dibujo, hacer un calado, ¿sí? Y fíjense la textura que yo le he dado. Ah. Sí, la forma que le he dado. ¿Es la cortinita del baño o qué es? Esto... La cortinita del baño. Esto es una plancha de plástico que la venden en cualquier cotillón, cualquier este... ¿Plástico, no? Plástico, sí, sí, sí. Lógicamente todas estas estructuras buenísimas que te van a llevar un montón de tiempo y dedicación sirven para decorar tortas, pero después, obvio que son comestibles. Todo, todo se come. Es un arte morfable. Todo se come, sí. Entonces, lo que vamos a hacer, para que la gente vea, vamos a colocar la base, con el dibujo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a hacer... ¿Cómo es la técnica? Esta técnica... Anda notando, ¿eh? Esta técnica se llama técnica de vaciado, ¿sí? Técnica de vaciado. ¿Por qué? A mostrarlo. Acá tenés goma eva con cierto dibujito. Con un dibujo. Y abajo tenés ese plástico rugoso, también con formita. Si no lo quisieran hacer con forma, ¿qué tienen que hacer? Directamente... Goma eva contra goma eva. Goma eva contra goma eva. Ajá. Simplemente como eso, ¿sí? Pero no, le pones eso, entonces... No, pero mira lo que queda. Claro, le damos una textura. Lo que queremos hacer es darle una textura de un poco avejentado, como para que no tenga tanto brillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir vaciando el chocolate. ¿Esto es chocolate derretido a baño María, nada más? Nada más. ¿O a microondas? A microondas. Ahí va. ¿Sí? Bien fácil, bien práctico. Vamos a ir llenando. Estos motivos son motivos múlgaros, ¿no? Múlgaros, ¿te dicen? Ah, sí. ¿Dicen múlgaros? Sí. Esto se usa mucho en lo que es las competencias a este estilo francesas, ¿sí? Que siempre ellos están haciendo estructuras y todo en chocolate. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es cosa gigante. Gigante. Bueno, la torre Ippel está hecha así, ¿no? Sí, perfecto. Claro, si lo diga el calor al que, viste, está en marcha. Vamos a ir llevando, claro, vamos a ir pulijando, vamos sacando el excedente. Vos pedime, ¿querés que yo te traiga el bol por acá? Acá, vamos a sacar acá. Maestro. Maestro. Ahí. Juancito va a tener todo acá. Bolsito tibio, porque acaba de salir del microondas este chocolate picado y derretido. Y derretido al microondas, así de fácil. Vamos a ir llevando. Muy bueno. Uy, las cosas que podés hacer, acá le podés dar el motivo que quieras. Facilísimo, facilísimo. Acá le podés dar, la verdad, que el motivo que vos quieras. Podés hacer algún superhéroe, algún dibujo animado. Acá hay varios acá. Acá hay varios. Un cuarto de chocolate. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Vamos a ir. Se complica con la cabeza, ¿no? ¡Opa! ¡Qué marulo que tiene! Ayer se fue a cortar el pelo. No sabés, 84 horas tuvieron. Vamos a ir retirando. Sí. Y de esta manera. Se quedó bien. Nos queda listo. Jorge, todo se reutiliza. Todo, todo, todo. Y digamos que ese es un baño de repostería. No necesitas templarlo. Simplemente, baño de María o en microondas, lo derretís y trabajás con la moldería. Ya, una vez. De este día, miércoles, en vivo y en directo, tercer día consecutivo de esta semana del chocolate en Cocineros Argentinos. ¿De todo? De todo. De todo. De todo. De todo. De todo. Lo que tienen que tener en cuenta cuando vamos a hacer esta técnica es que el chocolate esté bien fluido. ¿Por qué? Porque tienen que llegar a todos los extremos. ¿Qué significa bien fluido? ¿Sí? Mejor dicho, va bajando la temperatura, entonces ahí otra vez un toquecito de microondas. Otra vez un toquecito de microondas. ¿Sí? Che, ¿y esto tenés que enfriarlo? Esto, así como está, se va a la heladera. A la heladera. Mirá vos. Muy bien, vamos a la heladera. Venga, venga, venga. Vamos. Esto no sé si llega a la heladera. O sea, yo me imagino que la heladera, todas las formitas y después las pones en la heladera todas juntas. Todos juntos, ¿sí? Hacemos todos. ¿Vos a tocarse lo hacéis? Claro. Todo más práctico. Decime que tenemos una heladera. Ah, ¿había uno en la heladera? Había uno en la heladera. Ah, ahora bien, ahora en el heladero. Pero hágame una cosa, porque usted tiene que hacer un montón de preparaciones, ¿ve? Que hay esferas, que hay discos, que están en su perro, pero la verdad es espectacular. Me voy. Con la presencia del señor Jorge Avellaneda, nuestro invitado especial del día de hoy, que está armando, Armando Manzanero, unas esculturas y un moldeado de chocolate realmente fascinante, obviamente, decorativo, pero comestible. Así que recién se mandó esos garfios. Ese tú que está acá, se enfrió. ¿Se desmoldó? Se desmoldó. Perfecto. Y ahora vamos a darle un poco de altura, vamos a darle un poco de traducción. Ah, gracias. Va a crecer, ¿eh? Va a crecer. Va a crecer, Juanito. A ver, a ver. Y que dicen cómo quedó. Miren, a ver si la cámara lo toma ahí. Como una radúa. Cómo queda texturizado. Buenísimo. Sí. Queda muy, muy bueno. Sí. Muy, muy bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Técnica de vaciado. Técnica de vaciado estamos viendo acá, ¿sí? Lo que vamos a hacer es... Ahora eso lo tenés que pegar para ir armando. Armando, para ir dándole un poco de forma. ¿Y qué tipo de cemento estamos usando? Lo que estamos... ¿Cemento de contacto? Lo que estamos usando acá es un chocolate que le llamamos un chocolate que está a un punto que le llamamos punto muerto, ¿sí? Ah, punto muerto. ¿Está? Está... 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 Sí, claro. Va a... Primero, segundo... ¿Por qué? Porque necesitamos que no esté demasiado fluido, ¿sí? De esa manera el chocolate va a compactar más rápido y va a permitir que la figura no se nos venga abajo. Jorge, ese chocolate a punto muerto. ¿Es un chocolate especial? Nada que ver. No, 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 no. Es el mismo chocolate que teníamos, nada más que ha bajado la temperatura y ya está por debajo de los 30 grados, entonces... De tibio a frío, digamos. Claro, tibio a frío, entonces de esa manera lo que hacemos es que pegue de mejor... Pega mucho mejor, ¿sí? Miren, técnica de vaciado, ¿sí? Hicimos exactamente lo mismo, ¿sí? Con goma eva. Con la goma eva. ¿Qué hemos hecho? Hemos realizado, ¿sí? Un círculo. Un círculo, ¿ves? Muy bonito, ¿eh? Y ahí lo que hice fue la misma técnica que volqué todo el chocolate, ¿sí? Llevé a frío. Y luego, una vez que enfría, la goma eva suelta fácilmente. Sale solo. Sale solo, sale solo, muy bueno. Es clave la goma eva, José, para esto. Es clave, es clave. Es un material económico que lo pueden conseguir en cualquier juguetería. Sí, 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 sí. Me acuerdo que jugaban con la goma eva. Sí, sí, sí. La pieza, la pieza de los chicos. Pero aparte esto lo lavás y lo usás, me imagino. ¿Seguro? No, 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 no. Todo se vuelve a usar, sí, todo se vuelve a usar. Todo se transforma. Fíjense, todo. Pegamento. Pegamento, como dijimos recién, ¿sí? Y ahí va la tapiola, ahí va la tapita. Se va armando, ¿eh? La cosa. Sí, fíjense cómo ya cambió. Va tomando forma. Está firme, ¿no? Está firme. En vivo esto, ¿eh? Esto es en vivo. Por Dios. Así que le vamos a dar una terminación. Agua, agua. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se para ponerlo ahí? Vamos a, primero que nada, vamos a colocar el chocolate punto muerto, pegamento, ¿sí? Bastante. Estamos todos muy en silencio, porque queremos ver cómo hace para que quede. Ahí, entonces, traemos esta manito y se queda acá. Ah, no lo entiendo. Y acá tenemos dos listoncitos también de chocolate, porque no se olviden que esto es una estructura que se puede comer. ¿No le podemos dejar pegado un poquito a Juancito ahí? Está cierta. Colocamos acá los listoncitos. Fíjense ustedes que... Te digo que ya quedó, ¿eh? Estabía no tendría que tener la mano, tendría que tener la mano. Eh... Tendría que tener la mano, no se preocupe. Dale, Juan. Estoy confiando, estoy confiando en la inercia. Si se cae, no hay problema, lo volvemos a hacer. ¿Sí? No hay problema. Tercer día, sí, tercer día. Impresionante lo debo. En vivo y en directo. Fíjense ustedes cómo quedó. Vamos, vamos, vamos. Es impresionante. La verdad que este... Pero no terminó. No, 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 no. ¿Aló? No. Ahora se viene la magia de lo que es el chocolate plástico. ¡Va, go! Sí. ¡Chao, chao! Esto sí que... ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¿Por qué? ¡Va, vacío y plástico! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! No vemos. ¿Chocolate plástico? ¡Me dejan solo, por favor! ¿Qué es el chocolate plástico? Vamos a dejar la estructura de este lado. Para hacer el chocolate plástico, esa música... Misterio. Muy de misterio. Muy buena. Lo que vamos a hacer con el chocolate plástico es dar forma. ¿Por qué? Porque necesitamos... Si pueden observar acá en la estructura, fíjense que yo acá tengo hojas con un poco de movimiento. Sí. Eso es chocolate plástico. Es flexible. Es comestible. Pero es comestible también. Ah, es comestible. Ah, es comestible, ¿sí? Para obtener un chocolate plástico, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... ¿Qué es derretir? ¿Qué es el chocolate plástico? No, no, no. Pedilo, Jorge, pedilo. Vos pedí que nosotros... ¿Qué le hace falta? Lo hacemos. ¿Qué? Bárbaro. Vamos a hacer... Tu mirada busca... Estoy haciendo lugar. No, no, no. Estoy haciendo lugar, ¿sí? Sí. No es que vaya a ser un pase mágico y va a aparecer. Ah, pensé que yo... Vamos a... Ah... Vamos a mezclar... Ah, azúcar impalpable. Azúcar impalpable. Sí. Sí. Glucosa. Sí. Sí. Y chocolate derretido. Bien, bien. ¿Sí? Vamos a mezclar, para que el ama de casa lo anote, 250 de glucosa, 200 gramos de azúcar impalpable y 350 gramos de chocolate. Muy bien. Sí. Vamos a volverlo a repetir. 250 de glucosa, 200 de impalpable y 350 de chocolate. 350 de chocolate. Sí. Anotate todo, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mezclar... La glucosa... La glucosa... La glucosa... Sí. Vamos a mezclar la glucosa... Con... Pa, en cualquier lado. No se dice en cualquier lado. No, en la casa... No, en la casa... Yo lo tenía para perder el día. Qué bien. Dame un medio kilo de glucosa. No, sí. Lo tenía. Mirá, con 100 gramos de bulones me das en media... José, la glucosa. No, entiendes... Mirá, 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 mirá. Está bien, está bien, está bien. Porque claro, nosotros estamos en cocina y le damos mejor en la... Claro, porque claro... No, no, en casa de repostería, de pastelería. Pero quiero decir que se consigue, no tenés que... ¡Uh, glucosa! Escuchen una cosa más allá de la música. Estamos mezclando. Porque usted va a hacer un chocolate plástico. Es un chocolate que parece que se mueve. Pero que también es comestible. Es flexible, ¿no? Es flexible. Sí. Y parece una hoja así, ¿no? Como viviendo. Por el frío del invierno. Mucho frío del invierno. Por este plástico. Si vos te acabás de enganchar en esta semana, la de... Esta semana, sí, hasta el viernes inclusive, el tema principal es el chocolate en cocinos argentinos. El día de hoy, Jorge Avellaneda está haciendo estructuras, sí, fantasías, todas comestibles. Y estaba a punto de generar un chocolate plástico. Muy bien. ¿De qué se trata, maestro? Bueno, como pueden ver acá, tenemos, hemos ya mezclado la glucosa y el chocolate. ¿Cuánto y cuánto era? La glucosa, 250 de glucosa, 250 gramos de glucosa con 350 de chocolate. El chocolate calentito, derretido. Sí, fíjense. Qué pasticho, ¿no? Qué pastita que se está armando, sí. ¿Y ahora? Entonces, vamos a darle un poco más de consistencia. Es más, este chocolate plástico me viene muy, pero muy, muy bien para forrar tortas. Ah, mirá vos. ¿En serio? Para forrar tortas. ¿Por qué? ¿Así? Porque es muy maleable. Porque es muy maleable, sí. ¿Qué queda, como tipo mazapán? Queda como si fuese una plastilina, ni más ni menos la plastilina que le damos a nuestros nenes para jugar exactamente lo mismo. Mirá vos. Fíjense, fíjense. Pero de chocolate. Es chocolate, es una masa. Se come, sí. Se hace una masa. En realidad, la cantidad de azúcar, nosotros tenemos que ir acá, yo le estoy pidiendo 200 gramos. Azúcar impalpable. Azúcar impalpable, sí. Se enganchaste recién, no es harina, es azúcar impalpable. Fíjense, miren. En realidad, va tomando, va tomando, va tomando y le vamos dando a medida que va... ¿Y puedo hacer una formita con eso? Lo que vos quieras. ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué querés hacer? ¿Qué querés hacer con una flor? ¿Qué querés hacer, Juanito? ¿Es un arbolito? ¿Es un arbolito? A tus hijitos dejáles que hagan una formita. ¿Qué no tenés que hacer a las tardes con los chicos? No, 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 pero te va a salir, un arbolito te va a salir. Una vez que tenemos... ¿Ya lo tenés? Ya más o menos está ahí. ¿A ver el punto? Démelo, maestro. Vos dame, vos dame. ¿Ven? Se amasa. Sí. Se amasa. Como la masa, ¿eh? Sí. Uy, las cosas que vamos a hacer con él. ¡No! Las cosas que van impalpables. Azúcar impalpable. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué? Esto va a ser lo que le va a dar vida a la estructura. Para salir un poco de tan estructurado de lo que es esta forma. De tanta rigidez. De tanta rigidez. De tanta rigidez. Eso es lo que necesitamos nosotros. Claro, claro, claro. Vamos a ver. Dame un poco de glucosa. Vamos, vamos. Che. Algo importante. Es chocolate plástico, pero se come. Se come. Es de una manera, sí. Te lo muestro. Se come. Vos te venís clavroche en todo. Se come. ¿Sabes qué? Hoy viene... Hoy viene el chocolate. Tiene una textura parecida a la del chicle. Pero se te va poniendo en la boca. En la boca. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. ¿Se puede hacer caramelos con esto? Se pueden hacer caramelos. Lo que sí, vamos a jugar un poco con la temperatura. Esto se va a ir al frío. Lo vamos a dejar descansar aproximadamente antes de empezar a usear siempre entre 10 y 15 minutos. Ajá, bien. Para que tengan en cuenta. Porque ustedes fíjense que acá hay una acumulación de materia grasa. Entonces necesitamos que esto se comparte. ¿Tenemos por hacer una formita? Sí, vamos a hacer una formita. ¿Por qué? Vamos a hacer flores. Vamos a hacer unas rosas. Vamos a hacer unas rosas. ¿Cuál podemos hacer de todo? Porque no están las chicas. Ah, sí. Ahora, ahora, ahora. ¿Qué dejaron ahí? La condanita, ¿eh? Guarda. A ver, a ver, a ver, a ver la formita. Yo acá tengo una masita que ha descansado. Ah, cambia. Se pone más pálida. Se pone, sí. Más opaca, digamos. Más opaca porque por el frío. Y está un poco más dura por el frío, ¿eh? Obvio. Entonces yo, ¿por qué? Porque yo necesito que esto, a medida que voy formando, que voy dándole forma a la flor, se mantenga, ¿sí? Fíjense cómo vamos a hacer una rosa. Vamos a partir siempre. Es un pétalo. Ahí tenés un pétalo. Vamos a partir siempre de una pelotita, ¿sí? Pelotita, sí. Vamos a aplastar con el dedo. Sí. ¿Sí? Uy, podemos quedar muy bien con esto, chicos. Qué bárbaro. Vamos a arrollar acá. Pasa despacio, maestro, que no lo estoy... Ahí, perfecto. Para hacer el centro de la rosa, ¿sí? Ajá. Lo va a tener de acá, señor Braceli, ahí, hacia abajo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sostengalo, Braceli. Otra pelotita. El tema es que no me lo coman antes, pero bueno. Vamos a aplastar acá. No, está bueno porque la rosa y la espina van bien, ¿no? Uy, Dios. Se devuelven los palos, se devuelven. Vamos a colocar el primer pétalo, le vamos a pescar un poquito. Miren qué lindo. ¿Ves? Sostenido. La cámara, la toma ahí. Perdón. Y muestre ahí. Deja la mano quieta, maestro. Ahí está. Me tiró un... Un palazo. Ahí está. Ya va a venir el revancho. Ya va a venir el revancho. Aprende, Johnny. Johnny, hacete una de estas rosas para la nena. Dale. Vamos a colocar el otro. La rosa. El otro petalito. El otro petalito. Y voy formando. Ahí va. Voy formando. ¿Sí? La como un problema. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Rosa, rosa, rosa. Pide lo que quiera. Espera. 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 Que mi amor se muera. Chiquito hizo una bolita. Lo aplastó. Lo aplasté. Ahí le queda planito. Y entonces, de esa manera, con mucho arte, cariño, va armando el pétalo siguiente de la rosa. Mirá vos. Increíble. Y todo partió a partir de un cucuruchito, de un cilindrito. De un cilindrito. ¿Sí? ¿Así? Y lo va armando. Una vez que tenemos... Así es otro tema de Sandro. Así. ¡Ah, sí! Una vez que tenemos la rosa terminada... Esperate. Vamos a hacer más forma, me imagina. Obvio. Ajá. ¿Sí? Ahí. ¿Cómo está Alejandro? ¿Cómo está Alejandro? ¿Qué es la música hoy? Miren usted lo que sé. Un arroz. Moriré yo por ti. Sí, es increíble. ¡Flur de chocolate! ¡Flur de chocolate! Solamente en Cocineros Argentinos. ¡Vamos! ¡Vamos! Es la llamada de chocolate en Cocineros Argentinos. ¿Y dónde va la rosa? Este día miércoles, en vivo y en directo, el maestro Jorge Avellaneda nos está... nos está... ¡Cabralizando! ¡Cabralizando de romántico! ¡Cabralizando de chocolate! ¡Cabralizando de chocolate! ¡El chocolate es buenísimo! ¡O es romántico! ¡Es genial! ¡Es dulce! ¡Es invitador! Bueno, haces tu propia rosa, Johnny. ¡Traela y chala hasta la pila! ¡Cabralizando de Johnny! ¡Cabralizando de bien, papá! Porque aparte, chocolate y rosa, todo era uno. ¡Pero todo era uno! ¡Romanticismo! Te convertiste del sátrapa. Estás dedico en el más romántico de los románticos. ¿Mirá cómo te queda la rosa? ¿Mirá cómo queda la rosa ahí? ¿Sí? Entonces, aprovechamos también para cubrir un poco, tapar un poco... ¡Ah! ¡Los pega-pegas! ¡Para el pega-pega! ¡Para el pega-pega! Entonces, tenemos más rositas que hemos adelantado. ¡Sí! ¡Ah! ¡Más rositas! Maestro Jorge Avellaneda, una pregunta, o mejor dicho, una reencapitulación. Las estructuras sólidas y rígidas, las estructuras sólidas y rígidas las hiciste con un tipo determinado de chocolate. Chocolate cobertura, chocolate cobertura, así que el chocolate no necesita ser templado, nada, simplemente lo derretís en un baño de María, o si no, con vapor o en el microondas. Y ahí, con el... ¿Cómo se llamaba el sistema de la goma eva? De vaciado, la goma eva. De vaciado. Sistema de vaciado. ¿Qué nombre le pondríamos? ¿Eh? Podríamos colocar el nombre. A ver, ¿qué podemos poner? ¡Tirame el nombre de tu novia, papito! Para eso te lo hacemos acá, ¿sí? Etelvina. Ahí está, Etelvina. Ponle María, más cortito. María. Fíjense acá, no sé si la cámara lo toma acá. Sí, lo toma, lo toma. ¿Ven? Estas florcitas ya están adelantadas, tienen frío. Sí. ¿Tienen frío, me necesito? Están ahí abrigando. Entonces, vamos a ir... Y la va pegando justamente con ese que estaba a punto muerto. Punto muerto, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a ir colocando de esta manera en la estructura. ¿Sí? Sí. Es un... Y encima, aparte de toda esta figura, vos vas a decorar una torta. Vamos a decorar una torta con chocolate. Eso es malo. En el día de hoy. Hoy no nos privamos de nada. Sí. No, señor, ¿eh? Hoy quedamos bien, ¿eh? Sí, hoy quedamos bien con la chica, ¿eh? Esta figura. Fíjense, ¿se acuerdan de la pelotita que habíamos hablado? Sí, de ahí, ¿no? Miren. Bien, vamos a aplastar, vamos a ir aplastando, ¿sí? Sí. Vamos a estirar un poquito. Vamos a estirar un poquito. ¿Y qué tenemos acá? ¿Qué tenemos? Chocolate plástico estirado. Chocolate plástico estirado. Sí. Al cual le vamos a dar una pequeña formita. ¿Qué necesitas? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a marcar, si la cámara lo toma acá. Ah, las hojitas. Ah, ahí está. Fíjense, marcamos las nervaduras. ¡Qué guau! Y tiene la hojita. ¡Uy, buenísimo! ¿Sí? Ese que estaba mezclado con la glucosa y con la azúcar impalpable. Y ahí queda. Bien. Fíjense en cómo va tomando forma. Tenemos más hojitas por acá. Ahora, cuéntenme una cosa. Eso lo podemos dejar como entre paréntesis, porque me imagino que lo ponemos, le cargamos, le cargamos. ¿Podemos pasar a la decoración de la torta en este momento? Sí, 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 sí. Así que vamos, ya mismo. Esto se va. Danita, esas rosas son para ti en este día. Son la única mujercita acá del grupo, Danita. Sí. Ahora vamos con la torta. Vamos con la torta. Gracias, mirá la tortita. Y todo esto lo podés volver a ver, lo podés revivir metiéndote simplemente en www.cocineosargentinos.com, que es nuestra página web de cabecera, nuestro diario gastronómico. Ahí vas a tener todos los videos para poder volver a verlos millones de veces, absolutamente de forma libre y gratuita. Aparte tenés secciones. Es de todo, es un mundo. Es un mundo. Es recomendable, importante, metete www.cocineosargentinos.com. Muy bien. Ahí apareció una torta. Corta, corta de chocolate. Queremos quedar mejor todavía. 20 segundos. De microondas, vamos. 20 segundos. Muy bien. Fíjense acá. 20 segundos. Vamos a decorar con otra flor. ¿Sí? A vos te veís de romántico. Oí todo flor, ¿sí? Todo flor. Vamos a hacer... ¿Una cala? Una cala. ¡Una cala! ¡Una cala! ¡Una cala! Una cala para otra cala. Para que vean el procedimiento y para que vean las técnicas de cómo se puede. Es un chocolate blanco. Es un chocolate blanco. ¿Eh? Un chocolate blanco. Y que lo derretís de igual manera que el otro, que el baño de cobertura. Lo trabajamos exactamente de la misma manera que hemos trabajado el otro chocolate. O sea, glucosa más... No, 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 no. No el plástico. No, no, no. No el plástico. No, este es plástico. Nada más. Este, no, no, perdón. Este es un chocolate común. Sí, no, no tiene nada de... Mira, ¿qué? Cobertura. Cobertura. Cobertura blanca. Bueno, mentale entonces. Porque acá lo que vamos a hacer es una técnica de... ¿Sí? Fíjense. Papel manteca. Papel manteca. Papel manteca. Le he dado esta forma. ¿Por qué? Porque yo acá voy a tirar... Voy a volcar lo que es el chocolate blanco. Sí, sí. Después... Gracias, Dani. Vamos a ir haciéndolo para que... Para que vea la gente. Vamos a limpiarlo bien. Vamos a limpiarlo bien. Vamos a limpiarlo bien. El chocolate blanco derretidito así con un golpe de microondas. Ahí. Y por supuesto que en breve se vienen los ñoquis reyes. Ñoqui, 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 ñoqui. Se vienen las casuelitas. Realmente va a ser tres casuelitas, tres el niño Juanito para combatir el frío. Y el señor Santiago Giorgini va a ser una especialidad de paquetitos riquísimos. No te lo pierdas, pero sigamos con la decoración de la torta. Tenemos el chocolate. Sí. Te gustó la cala, eh. La forma. Vamos a ir llevando, vamos a ir cubriendo todo el papel. Bien finito. Bien finito. ¿Sí? Cuidado con la figura, Juanito. ¿Qué pasó por acá? No, me da miedo. Oscar, no. Mire, una vez que tenemos cubierto el papel. Me asustaste con la trincheta, eh. No, tranquilo. Es un papel manteca con determinada forma que lo cubriste con una capa. Lo que vamos a hacer es darle la forma a la cala. A la cala. ¿Verdad? ¿Los bordecitos? Pego los bordecitos. Mirá vos. ¿Sí? Y esto así como está, se va a ir al frío. Ajá. ¿Sí? Sí. Gladiolo no tiene, maestro. Clavele. Lo que quiera, hacemos la flor. Margaritas. Margaritas. Eso así en forma de cono. En forma de cono. Va al frío nuevamente. Va al frío nuevamente. Va a romperlo, bonito. Y me imagino que se endurece el chocolate y después... Una vez que se endurece el chocolate... Despegas el papel manteca. Una vez que se endurece el chocolate, ¿qué hacemos? Mira vos, papá, muy bien. Que por supuesto lo podés volver a usar. Lo puedo volver a usar. ¿Sí? ¿Quién es en ahí? Ah, perfecto. Increíble. Vamos a... Despecito, con suavidad y cariño, ¿eh? Pero vos sabés que se levanta, a ver, recién lo tenías en la mano, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí lo tenés. Muy buen. Aplausos. Todo el chocolate. Increíble, maestro. ¡Apetaneda! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir terminando. Sí, ¿qué le va a poner ahora? Armando, decorando la torta. Vamos a ir armando la torta. ¿Por qué? Porque hemos trabajado también el chocolate para hacer lo que es... Un cubanito, un grisín. La ramita de la cara. El tallito. El tallito de la cara, también con la técnica de vaciado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La goma eva, todo ese tema. Bueno, hemos hecho un vaciado y acá tenemos los resultados. Plancha de goma eva. Plancha de goma eva. Otra plancha que calaste con la forma que querés, le pones el chocolate arriba derretido, lo dejás enfriar y te sale el palito en ese caso. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir acomodando. Ah, qué lindo, qué romántico. Esta tarta te va a hacer quedar bien, bonito. Y la podés pegar con este chocolate neutro. ¿Cómo se llamaba? Punto muerto. Punto muerto. Muy bien, cara. Muy bien. Un chocolate que le bajó ya la temperatura y entonces está casi, casi fraguando. Muy bien. Pastocito, ¿no? Pastocito, dijera. Ahí están las calas, ¿eh? Mira qué lindo. Qué lindo cala, ¿eh? Qué bello. Se emocionó. Se emocionó. Se emocionó. Se emocionó. Se emocionó. Se quedó en otro. No, no, no. No es el momento. No podía más. Se va a derretir el chocolate. La que se va a emocionar es María cuando le vaya con una torta con flores. En la vida le regalaron. Tenía 18 añitos. 18 añitos tenías con las calas. No sé lo que me pasó. Otro día no puedo. No, Juanito, por favor. Arriba, arriba, arriba. Disculpa, Jorge. Disculpa. Como hicimos... Te pido disculpas. No, está bien. Está perdonado el amigo acá. Algún día te rompió un huevo gigante, ¿no? Sí, no. Lo está. O sea, le mandan... De Pascua, de Pascua. Le mando un beso grande a la gente cubrita. Sí, ya sabemos que no pueden entrar, pero bueno. Acá tenemos lo que vendría a ser el pistilo de la flor. ¡El pistilo! ¡El pistilo! ¿Cómo lo hicimos? Con la técnica de... ¡El vaciado! ¡El vaciado! ¡El vaciado! ¡El vaciado! Rellenás y vaciás. Y vaciás, sí. Vamos a pegarlo con más chocolate. ¡Ah, me gustó! Porque es una cala sin pistilo. Claro, no es una cala. Es como un cala sin pancela. ¡Ahí va! ¡Algo por eso! ¡Qué más! ¡Cómo estoy hoy! De esa manera... ¡Mirle que bien! ¡Con qué facilidad! Hay un buen montallo. Son como cubanitos, muy bien. Y todo comestible, por cierto. Todo comestible, todo comestible. ¿Y ahora qué ando buscando? Le estoy y se me perdió algo. ¡Ahí, le sacaron algo! Se ha perdido mi forma de amar. ¡De vuelvo! ¡Vamos! ¡Pará! Chocolate plástico. Acá tengo. Ajá. ¿Se acuerdan? ¿La pelotita? Sí. Vamos a aplastar nuevamente. Sí, si te enganchaste recién, él le llama chocolate plástico a una preparación fácil, comestible, que la encontrás en www.cocinosagentino.com. Vamos a marcar las nervaduras. Bien. Está buenísimo. Ahí tiene la hoja. ¿Sí? Ya tengo la hoja. Le vamos a dar un poquito de movimiento. ¡Qué bien! Se viene el final y se viene un aplauso acá. Y vamos a aprovechar para qué? Para cubrir donde se une en la unión. Prolijos. Sí, para que quede más prolijo. Los recursos del... Del... Del maestro. Del maestro. Del maestro. Del maestro. Del maestro. Del maestro. Yo pido un fuerte aplauso, un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para don Corca Betaneda, eh. Gracias.